Las cosas buenas son para ti Mucho dinero quiero conseguir solo para ti Lo quiero ya Es lo que quiero Y quiero más Tu amor me da la emoción Me da alegría y satisfacción Quiero dinero Lo quiero ya Lo quiero ya Es lo que quiero Solo para ti Quiero darte siempre lo mejor Te mereces esto y mucho más Quiero dinero Lo quiero ya Lo quiero ya Es lo que quiero Quiero dinero Quiero dinero Quiero dinero Quiero dinero Mucho dinero Libre con mi amor Quiero dinero Quiero dinero Quiero dinero Quiero dinero Quiero dinero Quiero dinero Para ti Quiero dinero 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 Quiero dinero